Vale, ahora sí, hey, hey, ¿qué pasa chicos? Aquí Jin, 999 comentando Lo que en tu pantalla se mueve, lo que se mueve en tu pantalla esquena Con mejor resolución que nunca en el canal Me voy a bajar el volumen, que si no me quedo sordo, como siempre Y bienvenidos al Directo 3 o Episodio 3, como lo queráis llamar Yo lo voy subiendo al YouTube y la gente que lo vaya viendo, pues cuando pueda Lo que no voy a dejar es pasar el juego este, ¿no? No es como el Zelda Mayor Asmas, por ejemplo, que lo hemos pasado igual 90 veces en mi vida Pero este se ve fresco, en el episodio anterior sinceramente no recuerdo que hice Pero lo hicimos, así que vamos a mirar mapa Vale, nos tocaría que ir aquí al bosque olvidado Pero me encantaría que por el camino pudiésemos encontrar Novos Rod, que es como se llama Vale Aquí esto creo que lo hicimos O si no, lo he soñado Pero la conclusión es que no llevaba A nada, ¿no? Este lugar ¿Deberíamos usar el teleporte? Para probarlo, aunque sea así Pero es que Si usas el teleporte, ¿cómo te aprendes el mapa? Eh, esa no la has pensado, eh, crack Por cierto, me voy a alejar un poco del micro Porque en el episodio anterior me he dado cuenta de que estaba demasiado cerca Es que claro Acordaros que antes de este micrófono Tenía otro Que tenía que pegar los morros al micrófono Para que se me escuche medianamente normal y aceptable Pero este En teoría es mejor Y no deberíamos tener ese problema Vale, ahí hay trifulca Y vamos directamente a ella Es lo que hay Haber estudiado Chaca, 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 chaca De todas formas Sigo teniendo el volumen muy alto en los cascos Cascos de Easy SMX, por cierto Ostras, ¿cómo le he dado? No lo sé Que por cierto, me he dado cuenta Que tenemos otra bolita más de De coraje de eso No me puedo bajar el volumen Ahora mismo Lo siento Lo siento a mí mismo Vale A ver, checa Madre Que claro Jugar con una mano No es plan Vale Fácil Habrá más enemigos Tiene pinta Vale Esto No lo podemos quitar Tiene que haber Alguna flor de estas Una Cosita de esas Que nos hace transformar A los Kolog En el Digimon ese En algún lado Así que vamos a investigar No podemos dejar aquí Agujeros argumentales Vale Aquí hay una puerta La cual se abre Pues no sabría deciros No sé yo Sería hacer así ¿No? Pero aquí no cuela Vale Pues por aquí no es En principio Vale Voy a hacer La comprobación Típica De si se está grabando bien Porque antes El OBS Me ha craseado Precisamente Por grabar Y streamear A la vez Pero vamos Yo me estoy forzando En que tengáis La mejor calidad visual Del gameplay Posible A todo lo que da Mi gráfica Ya me he informado Un poco más Y parece ser Que gráficas De generaciones anteriores Las mil setenta Mil no sé cuántos Se ponían A noventa grados Y no pasaba nada Pero claro También dependerá Del tipo de gráfica Los materiales Y el no sé qué Y el no sé cuántos Vale Aquí que se me está complicando Se me está complicando El videogame En el episodio anterior Tuve muchos errores Tontos Pero también tenéis Que tener en cuenta Que yo estoy prácticamente Con la tele pegada A los morros Entonces No veo un carajo Nunca Nunca he tenido Buena vista En cierto ojo Concretamente el derecho Así que si juntas Un poco todo La periférica No sé qué No sé cuántos Pues se lía Vale Ahí no podemos hacer nada Aquí tampoco se puede hacer nada Igual en el Paro este sí No Ok Aquí hay un Un mercader Que vamos a A preguntar Oye ¿Sabes tú algo De cómo pasar Por ahí arriba? No, ¿verdad? Pues te compro Ostras Tenemos un montón De pasta Pues venga Vamos a comprar Nido de pájaro El lacito El trébol El no sé qué El zorro Y equipar sombreros Se equipan Solos Bueno Tenemos ahí un montón De Pokémon De estos Vale Una flor El dinero Solo para esto ¿No? Vale Habrá algunas Que valdrán Un montón Ahí está 100, 500 Vale, vale Ahora tiene más sentido Todo Pues nada Vale Podemos disparar aquí ¿Será un Coloch? Esperemos que sí No, ¿verdad? Ay, Dios mío Jesucristo Claro Es que donde Tenemos que ir Es aquí Habría que bordear Todo esto Pero no Yo quiero avanzar Por esa puerta Quiero descubrir Quiero investigar No hay nadie En el chat Que me ayude Nada Me enfado Y no respiro Debería hacer los directos En YouTube Igual sí Pero es que YouTube Ya hemos estado Bastante ¿No? Y aparte Y aparte Hay mucha gente Que tiene la mentalidad De Ah, yo me he suscrito Por las teorías De no sé qué Y está subiendo Un videojuego Que no es Zelda Y no está en mi Switch Y te dais Y te dais dislike Es como Vale, niño Te callas Vale, aquí se tiene Que poder hacer algo Hablar con estos mans A ver qué tal Vale, aún tenemos que encontrar Reliquias Sí, pero toda esta pudredumbre No se puede quitar A ver Recoge tres reliquias Para invocar a Taro Y solo tenemos una ¿No? Ok Vale, nos estamos alejando Del punto en cuestión Pero es que claro Se avanza por allí Por donde hemos venido Ostras Y todo esto ¿No se puede hacer nada Para quitarlo? Pues ya me contaréis Seguramente Alguien estará viendo El directo resubido Y diciendo Hostias Pero ¿No te has fijado Allá arriba? Y luego aquí Y luego no lo has dado A esto Y yo le diré Pues sí Era así amigo mío Llevabas razón Pero claro Si hubieses estado En el directo Me podrías haber ayudado Vale, ahí está Kung Fu Panda Digo el búho Digo Sí, el búho Vamos a llamarle búho Porque es un búho Eh, eh, eh Dejate de Cinemática De bosque olvidado Quería recoger El Pokémon ese Ojo Tremendo santuario De los zonas Árbol guardián No será El gran árbol de Kuk Gracias Rusu Eso es lo que necesitaba yo Que me pongas cosas En el mapa Porque no lo miro Para nada Es como un poco lineal ¿No? Al principio Bueno, pues habrá que restaurar Los santuarios Esto de no sé qué De tal ¿No? Amo Digo yo Pero no sin antes Cotiller Yo quiero pasarme El juego Que es al 100% Mejor Vale Así que tener paciencia Los que estáis viendo El vídeo en YouTube Poneros ahí Unos palomitas Tal de chill Os tumbáis Hablando de esto Esto es una trampa Mortífera Porque iba a gastar ahí El 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 coraje De los Pokémon Estos Cuando hemos dicho Que aquí en la entrada Había un Pokémon No, no había un Pokémon Era un gato Baiteador De estos Me cago en todo Seguramente haya algún logro O algo de Levantar todos los gatos Vale Y si hago así No pasa nada ¿No? Pues hago Tampoco Pues shock Vale Ese es el camino principal Obviamente Pero Ostras Me estoy acercando Otra vez demasiado Al micro Pero igual Hay algo por aquí A ver Checa esta A comer Ostras Ostras Que tiro al micro WTF Disculpen 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 las molestias Vale Aquí hay pelea Eso es evidente A no ser No, no cuela ¿No? Tiene que haber pelea Si o si Vale Pues te pego A ver A ver Checa Ah Teníamos una habilidad Otras Aquí Cuidado Teníamos una habilidad Para reducir el El tiempo De alguna manera ¿No? Ralentizarlo Mejor dicho Vale Perfecto El problema Es esto Los bichos Que te atacan Desde a tomar Por cool Y son muchos Y claro A la que te den Un golpe tonto Ya te han bajado Toda la vida Ahora que este ¿Este qué? Vale Esto me cura ¿No? En principio Vale Ya estaría ¿No? No hay más pelea O si Y este man ¿De dónde sale? Ojo Me dan miedo Los grandes No os voy a engañar Toma contra Tal El tema del parry En este juego No está muy Muy claro Como idea Está bien Pero está mal Ejecutada ¿Veis? Vale Me ahogo Ahí Ostras Pero bueno Pero bueno Folagor ¿Qué haces aquí Compañero? No Esto es un chiste Bienvenidos Otro chiste ¿Os habéis reído? Espero que no Me cago en Ross Y en todo A ver Deja de fijar A esta cosa Porque hemos visto Que no es el El rollo A seguir Vale Otro parry Ahí No sé cómo lo he hecho Le he dado demasiado pronto Hay veces que cuela Hay veces que no cuela Y sin más Vale Muchas gracias ¿Qué tal? El pao Vale Zona purificada Me sirve Lo que no me sirve Es el parry O sea Le he dado como 800 horas Antes de que me golpee El muñeco Y ha colado Otras veces Intentas Hacerlo justo Y no cuela Otras veces Te has pasado de tiempo Y le metes el parry No entiendo A ver tú Piri 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 Bueno ya está ¿No? La nube Frindido El santuario La montaña Los rayos La agua Son sagrada Ok Y O sea Me cargo a 80 enemigos Y tú lo único que me dices Es que La nieve de tal De no sé cuánta montaña Es sagrada Ok Que más Vale ahí tenemos un cofre De esos que Te incitan a pelear No Pues habrá que ir a recogerlo Yo que sé Yo que sé Let's go Yeah Yeah Vale aquí hay una prueba de algo seguro Efectivamente Muy de colo La verdad No hay más Son tres No entiendo No me creo que sean No me creo que sean solo tres La verdad Vale hay uno allí Dos Tres Cuatro Al final son cuatro Ok Vale vamos a hacerlo bien Vale por suerte No tiene que ser un disparo Perfecto Ok Vale esto me gusta Así vamos consiguiendo más muñecos Y subimos de nivel Que por lo visto Bueno ya lo he dicho antes Cuanto más nivel de estos tengamos Más bolitas de coraje hay Vale Ahora lo que no sé Es si haciendo un salto de estos Vale Me voy a poder enganchar Si Ok Oh Una máscara Ah Pero son para los Pokémon Estos No Son sombreritos Ah Usted a la mierda Hombre Eso no lo quiero yo para nada Ojo Se podrá subir por ahí Seguramente si No Esto que Ahí está Más chupipuntos de eso Para comprar caretas Vale ¿A dónde hay que ir? Ostras Por aquí no hay mapa Ah sí Sí hay Se va desbloqueando Poquito a poco Vale Y estos puntos azules Imagino que será Donde hay recuerdos O lo que tengamos que conseguir ¿No? En la misión Vale Por ahí se puede trepar Pero es que por allí también se puede ir Y por aquí hay corrupción Entonces me interesa cotillear Aquí what Usad los root Pero para qué Vale Me cogeis la piedra Me cogeis la piedra La piedra La piedra Me la ponéis Aquí No sé ¿Será así? Ah no Será aquí Digo yo Vale Vale ¿Y cómo van a recoger eso Si está en el agua? Bueno Ellos saben ¿No? No me lo van a traer ¿A que no? ¿O sí? A ver No me ha solucionado nada Vale Tiene que impactar Con esa piedra también Pero la de aquí Ha desaparecido No fastidies Esto por la tontería De que se le haya caído Al agua Ah no Que está recogida Ah no Pero está señalada aquella ¿No? Si no ¿Por qué me deja hacer esto? No 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 Bueno Da igual Ah vale Habría que ponerse aquí Tal Vale Esta sería la perspectiva Ok Bueno Esto ya lo haremos Porque pinta que lo hemos cagado Con la piedrecita Yo lo siento Yo lo siento mucho Vale Por aquí Me tienen que abrir Por el otro lado Los monigotes Ok Pues con la tontería Hay mucha cosa Que ir mirando Por el camino Sin contar Los Los Pikmin Los Root Los Pokémon Como lo quieras llamar Vale Aquí está el búho otra vez Que va a decir Que si no activas 80 cosas Esto no sirve para nada Vale Cuéntame Santuarios antiguos Me gusta Vale Hay que purificar Esos tres santuarios del mapa Que están por aquí Y tal Esto porque está cerrado ¿Y dónde está la aldea? ¿Se acordáis que en el episodio anterior Conseguimos ciertas cosas Que eran como cartas De los espíritus Que dejan Y hay que ponerlas en buzones ¿No? Imagino Vale Por aquí nos indican El camino Los Pokémon estos Pues habría que volver a la aldea Para Solo por curiosidad Ya ves tú Que tontería Vale Otro Pokémon aquí Los he llamado ya De todo Pikmin Pokémon Ecolog De todo Abrirme Estos perros Que está también atento A las Bombillitas Estas Lamparitas Vale Aquí pueden comer Y nos dan puntos Puntos de habilidad ¿No? Esos son los buenos Deberíamos mirar A ver si podemos comprar otra A ver ¿Cómo es? Mejoras De tal No sé qué ¿Esto qué es? Empieza en combate Con acción Disponible A ver Entra en el fregado Ah Vale O sea Es para empezar las peleas Con Con los Pokémon activados Vale ¿Esto qué es? Disparar 5 flechas Darko No son débiles ¿No? No sé yo Si me interesa ¿Esto qué es? Vale Eso de vincular Los Los bichos Para Para que los stunee Y se queden ahí Atontados No me sale Vale Pero esta Si que la quiero recoger Porque después del parry El parry Y luego que El revés Vale Sería el ataque Es que eso es muy de Zelda Ese ataque La verdad Bueno aquí tenemos Alto cofre de combate 40 enemigos 5 Vale Pero tenemos poco tiempo La verdad Ewa Vale Pues no ha salido El ataque Para los golpes fuertes Que es lo que los jode Vale Falta uno ¿Dónde está? Ah no Faltan dos Golpes fuertes Tal Ya os digo yo Que este tipo de pruebas Si lo pusiéramos En difícil Seguramente Serían imposibles La gran mayoría Porque quitas poco Te dan al mismo tiempo Ahora algunas Que no sean viables Eso está clarísimo Vale Aquí podéis comer También tal Ah no No sin antes Vale Comer Darme puntos Que eso es bueno Para habilidades Mientras tanto Yo voy poniendo Aquí más comiditas Tal Coméis Un poquito Un poquito más Ponéis gorditos Yo creo que son más Importante Que Que los cofres Esos O los jarrones Azules Vale Pensaba que por ahí Se podría subir No sin antes ¿Veis? Este tipo de De puntos azules Son para comprar Máscaras Que son puramente Estéticas Si me dijese Es que a lo mejor Si llevas Cinco Pokémon De estos Con la misma Máscara Te dan Que se yo Cuatro segundos Más De stunear A A los enemigos Por ejemplo Pero es que Son puramente Estéticas No tienen Una habilidad Por así decir Ahora aquí Tenemos mucho agua Pau Y esto es lo que Había que hacer Venir aquí Y disparar No creo ¿No? Ostras Vale Vale Pero por aquí Hay cofres Creo que va a ser La típica prueba De disparar flechas ¿No? Comeros eso Perros Ahí os habéis dejado Una Ahí Ahí Poneros gorditos Que me voy a hacer Una tortilla Con vosotros Que lo voy a flipar Ahí está el espíritu De ahí que se llame Brides of Pirates A ver Así Recuerdo Bueno yo ya sabéis Que cuando hay un recuerdo O algo Aprovecho para beber Y si tuviera galletitas O algo Os prometo Que comería galletitas Porque Tremendo juegas O la verdad Vale Me voy a poner Por aquí En el centro Para tener mejor Visualización Del mapa A ver Checa Vale Allí Para empezar Hay que Disparar A eso Porque son Puntitos Puntitos Para nada Pues posiblemente Yo voy probando Seguramente Esto es Ensayo Y error Vale Parece ser que ha sido Error Porque no ha sonado La flauta No hay sorpresa Vale Y si intentamos Usar el cerebro Por una vez En toda la serie Y usamos la careta Vale Por ahí Dice el camino Pero no me está Especificando Nada A ver Ese simbolito Que significa Vale Y otro punto Ahí Claro Pero te va Indicando Donde están Los Los santuarios O sea Que aquí Ensayo Y error No A ver Pues probamos Esta Con esta Con esta Y luego esta Lo malo es que No voy a saber Cuantas combinaciones Hemos probado Vale Las bolitas No se pueden recoger Esto sería Como muy típico ¿No? Hacer así La del círculo Nada Enemigos al canto Pao 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 Significa que lo hemos hecho mal Pues empezamos con esta Yo que sé Y luego aquella Seguramente tenga una lógica O en algún lado Te pongan La solución al puzzle Ya está Pues esa era La solución al puzzle Sin más Tremenda guía Que os hago Seguramente haga un recorte Os ponga ahí Alta guía Hecha Específicamente Para usuarios De Kena Y bueno Así es como se Libera Este puzzle No es tan difícil La verdad Pero Las guías siempre Vienen bien Esto está claro Bueno A la vista Hasta el canal Haces tremendas guías No sé cuántas mil visitas La gente la sigue buscando Por los siglos de los siglos Luego subes un tremendo gameplay De dos horas Y nadie lo ve Vale Vamos a hablar con este man Los niños y Taro A veces pesaron en estos streams En la stillness de la floresta Puedo casi escuchar sus voces Vale ¿Quién me ha solucionado El puzzle este? No he estado atento Lo siento Bueno Hemos purificado Uno de No sé cuántos Santuarios ¿No? Faltan Tres Yo quería escalar Por ahí Y parece ser Que se puede Pero es que Quiero investigar También la zona baja No, ¿verdad? Vale Necesitamos Como que Las reliquias De tal Y no sé qué Para poder cruzar Eso Pues ya me llevo El cofre O al saltar Por ahí No me conviene Pero es que Sigue habiendo Corrupción Aquí Pero hasta que No purifiquemos Los santuarios ¿No? Que luego Por ahí Se podrá escalar Tal No sé qué Pero yo quiero Quiero trepar Quiero hacer la de Spider-Man Vale Ahí tenemos Tremendo Tal Eh, eh, eh Buj Salta No Quiero mirar Esto antes Vale, esto ya lo abrimos ¿No? Están los Colos en plan Eh, por aquí hay algo Vas bien en tu camino Como que Como que Llegaré a ser el mejor El mejor que habrá jamás Tan, tan, tan Mi causa es ser entrenador Con mi Saimin en el hombro Pokémon Pokémon Go on a catch Toll Yeah, baby Vale, y aquí What? Hmm Oh No me digas que solo era para Para esto No puede ser Igual es por el otro lado Ah, amigo Vale, por aquí la trepa ¿No? Pao, pao, pao Y ahora pao Vale, mi pregunta es ¿Dónde han caído las frutas? Vale, están ahí A comer, niños Come, come Rico, rico Vale, aquí había como dos flores Lo cual me hace pensar Que igual hay una enfrente, ¿veis? Que será camino alternativo Me voy a caer, me voy a caer Me rompo las piernas A los Jordi Wild Vale, pues Habría que Intentar Pillar ese camino alternativo ¿Por qué? Por los loles Porque hemos venido aquí A investigar Este tipo de juego Pues es como el Breath of the Wild, ¿no? Que te puedes tirar Investigando cosas Pues un montón Y es lo que mola De estos juegos, ¿no? El perderse por el mapa Todo eso Vale, aquí ¿Veis? Algo había Tenemos aquí otro Sisme de estos Dorado Que parece un saco de bombas ¿No? O de rupias Pero parece ser que son como cartas O mensajes Para ponerlos en ciertos buzones En la aldea ¿Y dónde está la aldea? Pues ya iremos a la aldea Seguramente haya casas En las que no podamos entrar Por X motivo Y ese X motivo Es que falta Poner una carta De estas en el bozón No sé Me lo estoy inventando Pero es lo que yo supongo La verdad Voy a estornudar Posiblemente ¿Es posible que Se venga una chis? ¿Un chis? Sí Se vino la chis Cuando viene la chis Pues es lo que hay No te puedes resistir Es una fuerza Que te controla Y no lo puedes evitar ¿No? Vale, aquí ¿Qué? Ahí Vale, ¿esto será un interruptor? Me sirve Bienvenidos al palacio De los Deku ¿Cómo se llamaba En el Wind Waker? Que había exactamente Este tipo de interruptores Y de Y de elevadores Bueno, quien quiera Pillar las refes Que las pille Punto Salta Eso Había gente Que era Que se negaba A reconocer Que el Genshin Impact Era una copia De Breath of the Wild Cuando Cambiabas de arma En Breath of the Wild A la lanza Al no sé qué Al no sé cuánto Me dejas hablar o no Lo que sea Que me haya atacado Que no No lo he podido ver Yo lo siento mucho Que me toca Que subir otra vez Pues eso Y decían que no Luego tú Veías un gameplay Y veías que cambiaba De personaje Y el tipo de ataque Era Los que hacía Link con Con el man doble Luego cambiaba Otro personaje Y era lo mismo Se ataque del link Con la lanza Y era un poco Vale Tú puedes decir que no Pero otra cosa Es la realidad Vale Tenemos que matar A este mono Tal Tal Corrupción Mono Tal No sé qué Bombas Volteretas Ah Joder Vale Esto ya estaría ¿No? Me curáis Me curáis Sois unos cracks Vale Matamos a mosca Matamos a mosca A ver mosca Mueres No verdad No Ah Otra vez A empezar la pelea No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues es lo que digo Que este juego Igual O están los daños Un poco desproporcionados Y fijaros Que lo estamos jugando Normal Y no es difícil En difícil Ya habría raje Quiteado el videojuego Y habría dicho Vaya puta mierda Con los bichos Que hasta Pero claro Es un poco como Dark Souls ¿No? Dark Souls No hay Pero es que claro La perspectiva Dark Souls Es un poco diferente Porque puedes ver Tienen más amplitud De visión Detrás del muñeco No sé Pero los daños Están un poco Desproporcionados En cuanto a situaciones En las que hay Muchos enemigos Vale ¿Veis? Aquí en esta situación Vale Estás tirando flecha Tal no sé qué Y te aparecen aquí Enemigos de estos Que de un bolazo Te quitan media vida ¿Veis? Cualquier mierda Te quita un huevo Pero bueno No está mal Lo que no me gusta Es el tema De las flechas Que sean limitadas Que si fallas una Te jodes Me he quedado Con el hilito Ahí de magia Como para Para llegar Al otro lado Pero no No va a ser el día Eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Habéis visto eso? Eh ¿What? ¿What's happening? ¿What? Bueno, bueno Hemos descubierto un bug Posiblemente Señores Posiblemente ¿What? 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 No sé qué ha pasado Pero ha pasado Seguramente sea cosa De la gráfica De que la estamos forzando Mucho De hecho Me estoy cociendo aquí Vale ¿Yo por qué uso esto? Que alguien me lo explique Y porque ahora No hay enemigos Bueno Aprovecha el bug ¿No? Si se ha tenido que buggear O algo Si no Habría un montón De enemigos Vale Era un bug Sin más Un bug Que puede pasar Por mi gráfica ¿Eh? Que es una 2060 De las malas De las primeras Que salieron Con solo un ventilador Un ventilador Ya sabéis Que para este tipo De gráficas No es suficiente La retiraron Del mercado Y pusieron otra Con dos ventiladores Pero claro Yo esta la pillé De segunda mano Porque no había otra Me encanta No poder disparar flechas Es lo más divertido Del mundo Vamos Yo me lo paso Genial La verdad Chiso Montero Está En directo Tal No sé Que un montón De notificaciones Aquí Bueno Lo siento Había que mirar Que claro Te ponen ahí En el En el móvil Un montón De notificaciones Y vamos a ver Ya por respeto Toma Le he quitado Media vida No me lo creo Tío Pues le he reventado Había que darle En la cabeza Ese es el truco Vale No No me explotes Joder Ya está Las narices De caerme Sin pedirlo Pero bueno Ya sabemos Que la debilidad De ese bicho Es la cabeza Toma 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 Y no tomes más Porque no tengo más flechas Vale Perfecto Vale Pero hay otro mono Tirando Guarreridas Le quitamos media vida Pero claro Estamos en En cierta dificultad No No Joder Vale Esto me tengo que curar Si me deja El pinche mono Si me deja el pinche mono Es que claro Te están tirando Por delante Y te están tirando Por detrás Ese es el chiste Que luego no tiene Tanta vida Pero claro Entre que te quedas Sin flechas Que te rodean Estos cracks Entre que Pum Que pan Que pao Que pao Que pao Y no sé qué Ostras La corrupción De tal Ese con las bolitas Otro con bolitas Ahí Los mosquitos Estos El otro Por allí Más mosquitos Por allá Otro mono No Injusticia No sabía Que había Un tercer mono Bueno Por lo menos Los bugs Ya no han vuelto A pasar Ha sido esa vida En la que hemos muerto Y se ha producido Hay un viaje Espacio temporal No Pau Vale Son dos flechas Bien tiradas Y este Pues imagino Que más De lo mismo Claro Es que hay que cargar Las flechas Al tope No vale Con solo Un poquito Aparte Que yo Apuntando Soy malísimo No nos vamos A mentir A nosotros A nosotros A nosotros A que es cuestión De echarle horas Hace mucho Que no juego A nada En general Vale Tenemos ahí Tremendo mono Que no sé Donde está Por cierto Vale Le vemos Le vemos A ver Dejarme huir Dejarme huir No Yo me quiero curar Joder Me pongo De los nervios A jesucristo Pero bueno Mierda De flecha Del mercado Son estas Pero bueno O sea Me pongo A dos metros Pensando Que estoy Safe Y una cola Vale Ya vale No Ya está No queremos Más Toma Uff Uff Como ha rozado El pie El maldito Precipicio Uff Madre mía Esto para el estreno Bueno A ver Usar a los root Toma Cerro Ya estaría Se puso Intensa La zona Vale Esto What Capaz Me ha dejado 80 Pokémons Eh Veis Aquí hay un algo Para poner Una lágrima ¿Dónde está La lágrima? Ah Igual aquí A ver tú Señor búho Espérate Que hay algo No Verdad Sí Vamos a hacer La vista De halcón No sé Que Y no sé Cuántos Deca Nada ¿Dónde está La lágrima? Ah Pues si no Se sabe Seguramente Este por abajo Y haya que usar El ascensor Y no sé Qué mierdas Así que Vamos viendo No Vale Vale Sistema de interruptores Me sirve O on O off Nada de Mierdas intermedias A ver ¿Os coméis esto O qué? No se comen Esto Yo quiero Mis puntos Vale Por ahí Dudoso Y por aquí Hostia Segura Bien Vamos por aquí No me digas Que todo esto Ha sido Para nada A ver Vale Era un santuario El propio árbol En sí ¿Y cómo se teletransporta Esto? Ah Demasiado lejos Del santuario De distorsión O sea que Solo se puede Teletransportar Uno Usando 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 los portales Eso ¿No? Lo de Las hogueritas Esas azules Que son como una piedra Estas Con una Una cosa De estas azul Vale Esto ya lo hemos hecho Creo Sí Entonces ¿Dónde está El sentido? Si yo no me puedo Teletransportar Aquí Demasiado lejos We shock Se estará grabando Todo bien Disculpadme Pero Hay que verlo Ojo Pues no sé La verdad es que Ahora mismo estoy teniendo dudas Si se está escuchando El El videogame La verdad A ver No lo sé Confiemos en que sí Confiemos Pero vamos Antes que confiar Prefiero Mirar A ver que pone aquí Propiedades de tal Sí Teorías Escucha La teoría Ahora bien La práctica No lo sé Eso ya me lo diréis Vosotros O ya en mi futuro Mi futuro Yo en la edición Bueno edición No Al cortar el streaming O cortar la reproducción Bueno Reproducción Emisión Emisión y grabación Madre mía Como está el cerebro Ya Pues nada Ahora mismo Quiero buscar Un Un teleporte Porque creo que Por el camino Caído No era Era justo Por el otro lado Por el opuesto Ah vale Teníamos este santuario Bueno esta cosa Que había que Darle un sentido Que sería aquí ¿Qué había pasado antes? Que esa misma piedra Que estamos moviendo ahora Se había caído al agua Y aquí había otra Que es esta Y hay que ponerla aquí Ahora todo tiene más sentido Y podemos hacer así Pao ¿Veis? Easy Vale Este era el último santuario ¿No? Que había que activar Oh A ver tú ¿Qué nos cuenta El señor búho? Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué pretendes Que haga con esto? Quita Perro Debería haber Ah vale Para quitar Todas las impurezas De por aquí Aquella Por ejemplo Au Vale Por lo menos Ya sabemos que Que hay que quitar Mierda Por aquí Y esto ¿De qué me sirve? Quita Niño Esto que es Para que lo muevan ¿Y dónde quiero Que lo muevan? Aquí Por ejemplo ¿Y vais a mover Ese pedrolo? No me lo puedo creer Ah no Que sería aquí Ya pero igual aquí No se puede llegar De doble salto Por lo que sea Es absurdo ¿No? Ponerlo ahí Sí Literalmente absurdo Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Puedo voltearlo Tal Entonces Que me ha solucionado Quitar el pedrolo Este de aquí Porque por aquí Puedo subir Con doble salto Y aquí Se puede acceder Por aquí Por aquí Ah no No se puede acceder Por ahí Ese es el chiste Y esto va a ser Para que pueda Acceder ahí Digo sin tener Que poner la piedra Removen eso De ahí Remueven La madera Esa Ah vale Aquí había Un Teleporte Bueno Ahora lo pillo Como que Quitar esto Perros Vale Aquí tiene que haber Alguna nueva habilidad O algo Porque esto ¿Qué? Si Algo Algo nuevo Tiene que haber Y aquí Hay algo escondido Esto está claro A mí no me engañas Vale Vamos a utilizar El teleporte Porque no sé Si está activado Si Si está activado A ver Checa esta Por si acaso Vale Imagino que es aquí No 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 Combate No No queremos No queremos Combate No me perdes Que yo no te he hecho Nada Perro Toma Ahora que Tienes el capullo Ahora Me va a reventar Me va a reventar Contra todo Pronóstico De que todos Apostabais Por mí En plan Este man Se va a reventar A la primera Pero es un videojuego nuevo No es como el Xenoblade Que el Xenoblade Las guías Ya las traía Con el juego pasado Ah Me muero Vale Ahora ya vengo preparado Y pues mira Te tiro flecha De primera Sabes A mi no me vas a engañar Otra vez Igual con el parry Si me engaña El juego este Veis De hecho el parry Perfecto Ah Que el también Se puede cubrir Ok Me muero Toma Perro Toda la cabeza No ¿Cuántos golpes tienes? Vale Vale Tienes ahí un buen combo ¿No? Crook Y porque no hay Flor para curarse No hay flor para curarse Pues mira Entro aquí Entro aquí Y nada Aprovecho el bug Ojo Checa Checa esta Speedrunner Bueno Nueva técnica Para el no hit Lástima no tener más flechas La verdad Pues mira Si alguien se quiere hacer el juego este Aquí aprovecha el bug Aquí aprovecha el bug No pasa nada Capitán brote No puede hacer nada contra esta técnica La verdad Y bueno Y bueno A mimir Bueno este combate ha sido muy difícil Si te ha gustado este combate Te puedes suscribir Puedes dejar un like Puedes lo que sea Compártelo con tu vieja Porque ha sido un combate espectacular ¿No? Ha sido muy difícil Y he puesto toda mi habilidad gaming en este combate ¿Vale? Así que espero que lo valoreis ¿Eh? Eh... Bueno aquí está el señor Camuflado Eh... Igual no debería salir ahí ¿No? No sin antes hacer así Tal No sé qué Igual ahora sí Vale 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 Nos dejamos ofrendas en el árbol guardián, pidiendo que proteger a los que nos amamos. Taro dejó esto para los niños. Debería haber sido tan miedo cuando los perdonó. Muchas de las ofrendas aquí fueron colocadas por los primeros líderes de la ciudad. Los hundadores que usan energía de espíritu para crear armas poderosas. Estoy seguro que el árbol guardián no se preocupa si las usamos para ayudar a Taro. Vale. Eh, ¿cuándo han encontrado más rotos? Bueno. Aquí esto es una especie de altar y ya está. No hay más que hacer. Lionel me sirve. Vale, ya imagino que podemos teletransportarnos a la aldea. Vale, hay que ir aquí y aquí. Vale, la aldea es esto, ¿no? Carro de rota. Había otro carro. Vale, la aldea es esto. Qué leches. ¿Dónde hay un...? Vale, estaba aquí. Esto lo voy a probar por primera vez. Ahora. Vale, el teleporte. Y aquí es donde en teoría había que entregar todo eso de las cartas, ¿no? De los espíritus. Vale, esto no sirve aquí. Mucha corrupción. Eso te mataba, creo recordar. Vale, había una casa que no podíamos acceder. Estaba aquí. Y seguramente sea por eso. Chica. Hola. Pero esto sigue estando corrupto. Aunque podamos entrar. Vale, ahí pelea aquí. Me sirve. Toma, toma, toma. Y ahora vas y lo retuiteas, crack. Vale, que más bichos hay, que más bichos hay. Que más fundo. Te lo he explicado, crack. Vale, pero no me ha solucionado nada. Ah, vale, esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un espíritu. Espíritu del man que vivía aquí. Y ya no vive aquí. Y ya no vive aquí. Ahora sí, te voy a robar toda la casa. Ya que has palmado, pues... Yo lo siento mucho, crack. A ver, estudiado. Tremenda piedra hay aquí. Tremenda piedra hay aquí. Vale, esto... Necesitamos seguro una habilidad nueva o algo. Que, por cierto, hablando de habilidades, vamos a investigar un poquito a ver qué nos podemos comprar. Tenemos 300. ¿Esto qué es? Ah, vale. Esto es para empezar con el coraje a tope, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Escudo? Vale, vale. Esto es una mejora de escudo que igual nos viene bien. ¿Esto qué es? Ataque pesado. ¡Pam! ¡Bien! 100-100. Nos podemos comprar las dos. Nos compramos las dos. ¿Y esto qué hace? Pulsa no sé qué mientras saltas y haces un ataque que flipas. Ok. ¿Lo del escudo lo tenemos ya mejorado? Desbloqueado, sí. Vale, me sirve. Así que si alguien sabe cómo se recoge lo que sea que hay que recoger ahí, pues que no me haga spoiler. Pero que me diga si es posible hacerlo. A ver, a esta casa ya entramos, ¿no? Imagino. Porque esto está abierto ya. Y teníamos otra cosa de esas. Ah, vale. Esto es para venir con arco. Teníamos otro sobre, por así decir. Otro correo de tal para la aldea, pero no sé dónde irá. De esta me he acordado. De milagro. Vale, con esto tenemos que ir aquí seguramente. A ver. ¿Avanzas o avanzo yo? Y hacemos lo de Animal Crossing por aquí, ¿no? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno. Acabamos de hacer el tonto, posiblemente. Pero bueno. Ah, vale, es aquí. Y yo yéndome a la luna. Primer paso es reconocerlo. El segundo es asumirlo. Ah. Vale, aquí no hace nada. Pues... Me siento estafado. Será por aquí. Uy, que viene el hipo. Gente, el hipo. Ya sabéis que a mí me dan... Me dan esos gases, ¿no? De vez en cuando. Ah, vale. Había como otra casa por aquí corrupta. Ah, vale. Había que romper esto. Pero claro, ¿cómo vienes desde allá a tomar por culo con el bicho ese? ¿Es viable? No es viable, ¿no? No lo sé, Rick. Pero todo esto hay que romperlo. Eso sí que es verdad. Vale, igual esta es una de esas casas malditas, ¿no? Vamos a investigar. Ah... ¿Y esto qué? Mierda. Ahora hay un montón de cosas que romper. Mágicamente. Nada, a darse toda la vuelta otra vez. Vale. Por aquí también había... Sabía yo que hay corrupción por todos lados. ¡Oh! Vale. Esta es una máscara que no tenemos. O sí tenemos. No tenemos, ¿no? Vale. Vale. Ahora no sé dónde estaba concretamente la semilla esa que evoluciona a los Pokémon estos. Por aquí. ¡Eh! A abrir. ¡Eh! A abrir. Vamos a intentar llegar. Lo que pasa es que no vamos a poder. Está claro. No da tiempo. Pero por intentarlo que no quede, ¿no? En mi opinión está muy a tomar por culo. La verdad. Y esto va a dos por hora, pero bueno, podemos romper esto. Algo es algo. Algo es algo. Vale. Aquí había otro buzón. Nos quedamos sin suministro. Espero que tengamos suficientes en el almacén. Vale. O sea que aquí no podemos poner un tremendo sello. Pero sé que teníamos varios, la verdad. ¿Dónde se pone? ¡Ah! A ver. Pues nada. Vamos a ir aquí. Al buscado virado. Aunque muy seguramente si empezásemos el recorrido desde el principio del juego podríamos usar las habilidades en algún lado. El arco y todo eso como el recogido nuevo. Pues seguramente tengan uso. Pero imagino que ese punto llegará cuando tengamos ya todos los componentes desbloqueados. Vale. Es como por aquí. ¿Vale? A ver. Sitio en cuestión es aquí. Vale. Ya hay pelea. No es que haya pelea. sino que hay un pelea de pos ¿por qué me invocas gente? te he hecho la del Ganondorf vale, igual ya no eh, que se cura el perro no hombre, no a ver, ¿dónde me puedo curar? ahhh vale, ya estaría se va a curar otra vez a ver tú, mago hay que centrarse en el boss madre mía, se ha curado un montón hay que centrarse en el boss porque los otros solo dan por culo y distraen porque si este enemigo se cura lo que hay que hacer es pegarle y que no se cure sin más coño no será usted el del arco ¿qué pasa, Kruk? fiera máquina mastodonte ¿qué me cuentas? claro ojo esa flecha mola más que las mías tremenda flecha aquí no hay nada en serio me hace subir esta rampa para nada ah, vale ya lo hemos recogido ok pues yo creo que vamos a ir dejando por aquí el episodio estoy buscando que haya algún punto de guardado me refiero de teleporte ya sé que esto tiene autoguardado tal, lo que tú quieras oh, un rot los rot son punto de guardado ¿no? si pone guardando a la derecha oh, amiguito sí, se guarda entonces vamos a dejarlo por aquí, gente ha estado muy guapo el episodio de hoy mejor que los dos anteriores respecto al comentario porque no ha estado a la altura así que opinión personal eso ya en los comentarios vosotros decidís nos despedimos por aquí y nos veremos supongo que mañana si no es con Kena con Zelda Randomizer vale así que disfrutar del día y hasta la próxima